si yo estoy viendo el golpe pero tú crees que tú piensas que pudo haber sido como que él te reconoció del 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 de la dnc de o algo tú tienes el lado hinchado claro y a qué hora tú llegaste ahí a qué hora tú llegaste ya ok entonces cuando tú tú él le cayó sí porque yo sé que tú eres una persona pacífica porque yo sé cómo tú eres y no y con quién andaba él o sea la persona con la que él andaba con varias personas yo no sé cuál de ellos fue que me lo quito de encima y luego me agarra porque yo no lo vi el otro mes arandea me agarrándome para que el tipo se vaya tú me entiendes ahí porque yo me voy pero me están dando me quito y en realidad yo lo que quería ir para mi casa pero volvieron volvieron ahí perdí la razón y te veo hinchado te veo hinchado hay que enfrentar la justicia si los muchachos eso me preocupa mucho y que dicen los muchachos todos los que con ellos